Directamente el verdadero circo, para que comparen y sepan la diferencia con lo que hacemos a diario. José Lencina. José Lencina, gracias por venir. Un placer enorme, muchísimas gracias, saludo a todos los televidentes. Bueno, te traemos algo de lo que podemos ver en el circo, sobre todo para los chicos principalmente. Tenemos uno de los payasos del circo, por ahí va a venir, a ver que se acerque Garrafita, por favor. Garrafita. Garrafita. Hola Garrafita. ¿Cómo le va señor? Garrafita. Mucho gusto. Feliz día, ¿cómo le va? Me dan miedo los payasos. A mí me dan miedo los payasos. Este más sobre todo. Me dan miedo, no, no, todo, no te ha hecho. Bueno, déjenme decirle que este es, este payaso Garrafita es el adiestrador de una sorpresa que tenemos en el circo para todos, porque muchos dicen, no, el circo no trabaja con animales, nosotros sí, trabajamos, tenemos una jirafa. ¿En serio? Una jirafa que viene, es muy famosa, de una película que se estrenó hace muy poco, están pasando en las pantallas de cine todavía, y está con nosotros acá, la va a llamar, nos viene de visita aquí al canal, en este día el amigo, para todos los chicos, para la gente de Bahía Blanca, le invitamos y lo llamamos, quiere el micrófono, ahí tiene otro micrófono, si desea hablar, ahí está, muy bien. Entonces, llámelo nomás a la jirafa y le venga, por favor. Muy bien, ahora sí. Por favor, le pido a todos que hagan aplauso, entonces ella va a venir, porque es muy importante. ¡Es mi moza! ¡Adelante! ¿Qué es eso? ¡Adelante, Melman! ¿Qué es eso? Ahí viene, Melman, cuidado la cabecita, cuidado la cabecita, un poquito más abajo, un poquito más abajo. Cuidado, un poquito más abajo, ahí, eso, vení, 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 venga, venga, venga. Le gustan los mimos, es mi moza esa, es mi moza esa, le gustan los mimos. ¡Vale un poquito! ¡Vale a la luz! ¡A Gustavo, Gustavo! Son primos, mirá. Muy bien, Melman, pase, pase. ¡Vale a la luz! ¡Vale a la luz! ¡Vale a la luz! ¡Aguiado, Melman, que esto no es el circo, Melman. Los muchachos dicen que es un circo, pero no. Bueno, bueno, oiga, me contaron que esta jirafa, aparte de filmar la película, dejó eso y se vino porque se está preparando para los Juegos Olímpicos de Londres. ¿La jirafa? ¿Es verdad? Sí. Ella salta la valla. ¿Va a saltar la valla? A ver una pequeña demostración. Ella salta la valla, en serio. Una demostración, a ver, yo lo ayudo un poquito, vamos a ver cómo salta la valla. A ver, va a saltar la valla. Ahora sí. Un poquito más atrás porque si no se va a dar la cabeza. Le van a quedar con la luz y se... ¡Ahí, ahora! ¡Qué peligro! Muy bien, Melman. ¡Vamos, eh! ¡Salte la valla! ¡Arriba! ¡Gorda! ¡Eh! ¡Uy! ¿Qué le pasó? ¡Se arrugó! ¡Se arrugó! No, no. Tenés cuidado en la cabeza. Que lo intente de nuevo. Que lo intente de nuevo. Otra vez, otra vez. Ahí va la... ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Vamos! ¡A la cara, salta! ¡Eh! ¡No, mira, mira, mira! ¡No quiere, salta! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Vamos, chiquito! ¡Salte! ¡Lucha tiembla! ¡Lucha tiembla! ¡Salte, salte, salte! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Una patita! ¡La otra patita! ¡Salte! ¡Salte! ¡Ay! ¡No! ¡Así no baila Londres! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué grato! ¡Saludas! ¡Saludas! ¡Salas! ¡Saludas! Oiga, está cansada. Está cansada. Y también se estaba riendo recién. ¡Es un peligro! Pero ahí viene una silla. Trae una silla que se siente un poquito, por favor. Está cansada. Ella vino corriendo de atrás. Está cansada. Esto es lo que los chicos pueden ver. Además, otra cosa más en el círculo. ¿Cómo se sientan? ¡Siéntame, Mac! Ahí está. ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se enojó con la parte de atrás. Vamos. ¿Cómo con la parte de atrás? ¡Claro, porque está... ¡Siéntate! ¿Cómo se sienta? ¡Claro, porque está tocando! ¡Centate! ¡Ahí está! ¡Opa! ¡Opa! ¡Que sí ya le dieron! ¡Centate, dale! ¡Ponete como! ¡Cómo no quiere! ¡Centate, dale! ¡Sentate ahí! Está con miedo. ¡Ahí está! ¡Opa! ¡Ahí está! ¡Se puso como! ¡Le gustó! ¡Le gustó! ¡Le terminó gustando! ¡Está contenta! ¡Está contenta! ¡Está feliz! ¡Bueno, ya está! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ya está! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, mierda! ¡Ahí está! ¡Epa! Pero tenga cuidado. ¿Cómo no lo va a morder así? ¡No! ¿Cómo que hace? ¡Ay! ¿Qué lo mordió? Oiga. ¡Sí, me mordió el Danonino! Oiga, Danonino, usted en lugar de pegarle a la jirafa tiene que hacer unas caricias. Sí, pero tenga cuidado. No le va a tocar la barba que no le gusta. ¡No! ¡No! ¡Hala, mierda! Oiga, pero ¿qué haces? No le toque la barba porque no le gusta. No, guarda, guarda, guarda. No, mire que no tiene para dónde correr. Guarda. Guarda, qué karateka. Acá es más chica. Qué karateka. Es karateka ella. Señor, ¿qué más hace esta jirafa? Y ella se está preparando para el programa de Marcelo Tinelli. ¿En serio? ¿El programa de Marcelo Tinelli? Ella se está preparando para el soñando por bailar. Oiga, y ahí estamos con la música entonces. Con la música. Un poquito de palmas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a las! ¡Muy bien! Miren, ahora menea. Miren, miren cómo menea. ¡Mirá! ¡Opa! Muy bien la jirafa. ¡Qué grande, eh! ¿Cómo la ves, Tinti? ¿Cómo la ves, Tinti? ¡Aplausos! Sí, la parte de atrás. Le gustó a Tinti la parte de atrás. Muy bien. ¡Qué bien! ¡Qué grande! Ahora, déjenme decirle que en el programa de Marcelo Tinelli bailan todo tipo de ritmos. Cumbia, reggaetón, cuarteto, salsa, merengue. ¡No, no! La salsa y el merengue le caen mal. Una jirafa. Oiga, pero yo me refiero en cuanto danza. ¡Ah, sí! Tengo uno mejor. ¿Uno mejor? Sí. A ver, ¿qué? Si puede ser un rock and roll. Un rock and roll. Ahí está, miren. ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Vamos a Tinti, le cuidó la cabeza! Cuidá la luz. Se animó la jirafa. ¡Vamos! ¡Ey, ya vamos! ¡Vamos para acá! ¡Vamos arriba, vamos! ¡Eso! ¡Más ritmo! ¡Más ritmo, Milman! ¡Más ritmo! Miren, este es el ventilador. ¡Más ritmo, más ritmo! ¡Ventilador! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¿Qué pasó? ¿Se desarmó? ¡Milman! ¡Milman! ¡Bailá la piel! ¡Milman! ¡Milman! ¡Tenés cuidado! Sigue bailando, sigue bailando. ¿Qué hace? ¿Qué tuvo un hijo? ¡No, no, no! ¡Se divirtió la pilar! ¡Eso, no! ¡Eso, no! ¡No, no! Con razón saltaba la jirafa. ¿Quién es? ¡Marcelo Iripino! ¡Ah, qué es Marcelo Iripino! Oiga, séme celoso. Sáquelo de acá afuera. ¡Fuera, váylese! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Susano! ¿Y ahora? ¿Y ahora? Sigue la música. ¿Sigue la música? ¿Sí? ¿Qué quiere? ¡Ahí está! ¡Ah, se cree Michael! ¡Michael Jackson! ¡Se cree Michael! Mirá cómo le cambió la pata. ¡Sí, hombre! ¡Ya, ya! ¡Lobrado! ¡Muy bien! ¡El androcibe abajo! ¿Qué, conmiguel? ¡No, pero a mí lo que más me gusta es el pasito para atrás! ¡Y le salga! ¡Uuuuuh! Quiso hacer el pasito para atrás y se... ¡Un médico! ¡Llamalo a Aguiar! ¡A Aguiar! ¡Milman! ¡Llamalo a Sergio! ¡Milman! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Ahí tiene palmas! ¡Vamos todos! ¡Vamos, la jirafa! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Bueno, fuera, vaya a ser! ¡Pero este no, este no es! ¡Bueno, vaya a ser! ¡Aplausos! Bueno, impresionante, eh! La verdad, sigo teniéndole miedo a los payasos ahora, sigo teniéndole miedo a los payasos, ¿eh? ¿De chiquitito? ¡Venga, palito, venga, venga! ¡No da tanto miedo! ¡Qué grande! Siéntese, amigo. Permiso, eh. Siéntese, pase tranquilo que estamos en confianza. Yo me acerco por acá. Siéntese, amigo. José, permiso. Bueno, la verdad... José para nosotros es el chagueño, más que José, ¿no? El chip y barijo, le decimos nosotros. El chip y barijo, está bien. La verdad que es cierto lo que hablamos al comienzo, una propuesta familiar, pasar un momento diferente, salir de la computadora. Obviamente, lo que pasa es que, bueno, el lugar y el espacio no da para lo que hacemos en el circo, que son unas locuras, porque en realidad la jirafa y los payasos con el similático que tienen y con algunas tonteras que hacen los chicos, que es mucho más grande el espectro. Entonces, bueno, pero nada, es lo que queremos traer para que vea la gente que también dentro del circo tenemos estos momentos de distensión, porque fundamentalmente para eso estamos, para que la gente venga a distenderse, pasar dos horas con nosotros, estar tranquilos, piola y realmente en familia, ¿no? Que eso es lo que buscamos. Exactamente. Nosotros lo que llevamos, somos una fábrica de alegría. Es lo que hacemos, lo que amamos, como él, sobre todo que es, o sea, un hombre mayor, más del circo tiene... ¿Qué es eso del hombre mayor? Hombre mayor, no dije bien. Acabemos, ¿cómo es eso del hombre mayor? Bueno, él tiene más... Más años de experiencia. Viene mucho más en el circo, el nacido, criado en el circo, él no es la primera generación de circo, así que sabe mucho más, pero todos los que hacemos circo, que trabajamos en el circo, lo hacemos porque lo amamos, lo llevamos en la sangre, es algo que nos gusta. Llegamos a una ciudad con la expectativa grande de tratar de convencer, satisfacer a la gente, de brindarle un espectáculo realmente lindo, familiar, sobre todo que es lo que conserva el espectáculo. Es un espectáculo sano y 100% familiar y circo tradicional, además, porque debidamente hoy los circos se dedican a un espectáculo estilo europeo, no hay locutores, el payaso no habla, ese tipo de cosas. O sea, que el laburo de él se lo salvamos. Claro, mientras existe el circo de sol, yo también soy salvador. Él dice del locutor porque se salva el laburo. Palito, la pregunta es, seguramente, como lo decía recién el locutor José y Palito, vienen de familias ya... Así es, yo soy de tercera generación. ¿Cómo se hace para aquellos que no son del palo y se incorporan? Bueno, es muy fácil porque generalmente cuando se incorpora gente al circo de un sexo o del otro, siempre el cirquero es el que trae a la gente que se incorpora. ¿Por qué? Porque vos te pones de novio con una chica del pueblo, ¿sí? Y de repente si las cosas van bien, te casás y la chica del pueblo se incorpora. Y después termina siendo o bailarina o partener o haciendo muchas cosas que no solamente es la parte del espectáculo. En el circo hay muchísimos oficios que están fuera del espectáculo. Administradores, encargados de publicidad, hay muchos rubros donde puede encajar la gente que no es del palo. Pero generalmente cuando viene gente del pueblo, lo que más le gusta o le interesa es hacer algún número. O de repente la vemos trepada en un trapecio, de repente están haciendo otro tipo de habilidad. Porque... Y hay gente del público, algún plateísta se enamoró alguna vez de la trapecita. Totalmente, no, sí. O sea que vos vas a estar por ahí. Porque tenemos una trapecita, una chica rusa que realmente es un idilio, ¿no? Es una maravilla lo que hace. Pero sí, realmente, no solamente... Y el payaso también se enamora de la bailarina. Ah, mirá. Así que nada. ¿Qué le dicen? No, él no. Este payaso no. No. Si le decimos que está complicado. No, no, no. Pero hay inserción por parte de gente del pueblo. Y así también como la gente del circo. Nosotros somos una familia. Somos un barrio que nos mudamos permanentemente. El barrio es el mismo. Nos cambia el horizonte externo. ¿Cuánta gente? 42 somos en el circo en este momento. En el staff estable, ¿no? Sí, sí. Y eso agregale, más o menos hay como 20 gente, 20 boneros. Boneros le llamamos a los chicos que repartan. Alito, responde este mensaje. ¿Ahí funciona todos los días? Todos los días. ¿En serio? Hoy hay... Tenemos de lunes a jueves, ahora en vacaciones, tenemos dos espectáculos, 15, 30, 18 horas. Bien. El viernes, sábado y domingo, tres espectáculos, 15, 30, 18. 20, 30 horas. Boletería habilitada a partir de las 10 de la mañana. El espectáculo no se suspende por lluvia. Escarpa calefaccionada. Upa. El espectáculo completo. Así que tenemos... Tenemos cuatro turbos, cuatro turbos, bueno, más grandes que esto. Así que para pasarla bien. Nos tenemos que ir a las 3 de la tarde y es un gusto haber compartido en el día de la mañana. La semana que viene estarán de vuelta. Sí, claro. Nos estamos comunicando. Algo cortito, nada más. Algo cortito, cortito. Bueno, dejame hacer la invitación a toda la gente de los sindicatos que como ya se aproxima el día del niño, el día del niño, pueden comunicarse a través de los teléfonos que tienen los volantes que se distribuyen en la calle, teléfonos de informe para solicitar una función especial. Una función especial para los sindicatos, para los días del niño que quieran aprovechar en el Circo del Sol. Los esperamos a todos y no se olviden que este es el circo que usted merece. Muy bien. Feliz Día del Amigo para todos. Igual que se gana. Chao. Chao. Hasta el lunes. Chao. Que la pasen bien. Chao. Chao. Chao.